El Comité Olímpico Colombiano nombró una de las salas de juntas de su sede principal como Jorge Herrera Barona, para rendirle homenaje a una de las personalidades del movimiento olímpico más influyente que marcó la historia del olimpismo colombiano. El presidente del Comité Olímpico Colombiano, Ciro Solán Hurtado, quien oficializó este reconocimiento, dio sus declaraciones al respecto. Trabajaron mucho por el crecimiento de nuestro deporte. El doctor Herrera fue presidente del Comité Olímpico Colombiano, hizo la obra del edificio donde funciona el Comité Olímpico Colombiano. Fue una persona que trabajó mucho por el deporte del Valle Cauca y de Colombia. Fue una de las personas que apoyó la idea y fue director de los Juegos Panamericanos de Cali en 1971. Entonces, sobrados méritos tiene el doctor Herrera Barona para ser uno de los grandes del deporte olímpico colombiano. Además de ser un excelente dirigente deportivo y atleta de alto rendimiento en atletismo, levantamiento de pesas y baloncesto, también fue un gran ser humano que dejó un legado para quienes tenía a su alrededor, como lo afirmó su nieta María Isabel Herrera, quien estuvo presente en el homenaje. Muchísimas gracias al Comité por este honor tan grande. Para mí y para toda mi familia es muy especial porque de las cosas más importantes que nos dejó mi abuelo fue su pasión por el deporte y lo que significa realmente ser también un deportista de alto rendimiento, la disciplina, la entrega, el compromiso. Así que este reconocimiento, sentir que su nombre va a estar aquí para todos los que vendrán, que ojalá sean muchos más cada vez, es muy especial y estamos muy, muy agradecidos. Muy contentos. Gracias. Bueno, desde lo personal, el amor por el deporte no significa solamente ser un deportista de alto rendimiento, porque detrás de un deportista hay muchísimas personas, hay hasta precisamente todo un comité. Entonces considero que ese sentimiento de encontrar el lugar de uno para poder participar, para poder colaborar, entregar, celebrar también triunfos de muchos es muy importante. Y yo siento que es eso, no es solamente el triunfo, no es solamente llegar a ser el mejor personalmente, sino realmente encontrar el propio lugar de uno para uno poder dar. Siento, para mí eso es lo más valioso. Jorge Herrera Barona trabajó durante más de 40 años en la dirigencia deportiva y lideró la consecución y dirección de los Juegos Panamericanos de 1971, aportando al desarrollo del deporte.